¡Hola! Bienvenidos a otro video, señores, estoy eufórica, estoy emocionada, estoy muy feliz! Les cuento que esta es mi segunda taza de café, ¡salud! ¡Saludcito! Desayuné súper rico hoy y realmente la emoción mía viene porque, miren, cuando yo fui a la aplica dominicana, a Santo Domingo, en Diciembre, como que yo no visité mucho a mi abuela y siempre me quedé con eso y me sentía súper mal. Y cuando veníamos de camino, le dije a Wisi, veníamos en el avión y yo dije, ¡Ve, yo quiero regresar, tal vez como en una semana o dos semanas para la aplica dominicana, para pasar un tiempito con mi abuela y mi abuelo! El punto es que llegué ahí con irreversible de verdad, no tuve nunca tiempo. Déjenme bajar esta música de Valentina. Valentina, yo creo que se va a dormir. ¿Qué está acá sin eso? Miren. Yo estoy trabajando. Por eso yo estoy así, como toda esa regla. Yo he hecho ya como dos campañas hoy y he grabado como dos reels y estoy ya como de macra. Ok, le sigo contando que le dije eso a Wisi. Y cuando llegué aquí, como que con reversible y todas las cosas, miren, de verdad que no he tenido tiempo. He tratado, pero no he tenido tiempo. Mucho trabajo, gracias a Dios, porque siempre le pido a Dios que me mande mucho trabajo. Así dije que yo no pueda respirar de trabajo, así que yo quiero estar. El punto es que Wisi tiene que ir para Santo Domingo, porque nosotros estamos haciendo unos negocios allá. Y él es como, yo prefiero que él sea la cara, porque a mí no me gusta como estar viajando de cada rato, eso me estresa. Y él tenía que ir. Y anoche vino y me dijo, yo me sentí como, ¡ah! Te amo tanto. Me dijo, ve, si me voy a Santo Domingo, va a ser una semana sin ustedes. Entonces, yo no quiero tener ese dolor de cabeza para allá. Tú quieres ir a Santo Domingo. Y así tú te vas, él le dice mamá también. Y así tú te vas a poner mamá con la niña y cuando yo la quiera veo yo bajo. Y la veo a ustedes y yo voy resolviendo lo que tengo que hacer en donde él tiene que ir. Y yo digo, ¡qué alivio! ¡Sí, sí, sí! Pero yo me siento demasiado aliviada. Le digo, ¿por qué? Dos cosas. Número uno, yo no viajé sola con Valentina pensando en el viaje en el avión. Una niña que le gusta caminar, que le gusta moverse mucho. Y número dos, pensando en la prueba que tengo que hacerme para venir para atrás. Yo sé que eso va a sonar weird, pero a un año y pico yo nunca me he hecho una prueba de COVID. Nunca. Nunca, nunca. Nunca, yo creo que a mí me dio COVID al principio, pero nunca me he hecho una prueba de COVID. Y esta sería mi primera prueba de COVID y tengo demasiado miedo. Y yo le decía, voy a decir, yo no, yo no quiero ir pasando domingo porque yo no me quiero hacer la prueba para regresar. Pero si lo hacemos los dos, it's gonna be fine. Y bueno, por esa razón estoy súper feliz porque el viaje sería, no tenemos vuelo, pero sería la próxima semana creo. Algo así. Es la diferencia de mí porque ustedes saben que mi trabajo es bien flexible y yo hago lo que yo quiera, a menos que no tenga una campaña o algo que tengas que grabar. Y yo le dije, ok, cuando tú quieras, pero él tiene que sacar una semana para tomarla para el viaje. Señores, buen día. Hoy camino a la Land Rover a llevar la guagua porque yo no sé qué le pasa, pero esa guagua se le quita el carplay y cosas así, se apaga. O sea, la guagua está hecha para que se apague cuando estamos en semáfora, cosas así. Pero siento que ella se anda apagando cuando uno se para de un pronto. Nada, el punto es que hay que actualizarle el software y eso. Y les cuento que tienen que actualizarla y eso. Por otro lado también llevo dos paquetitos. Uno es una zapatilla de Sara. Recuerda la zapatilla esta como grandota, gladiadora, mentira, no son gladiadoras, yo no me sé el nombre. Pero estas que son bajitas, yo hice un haul en Instagram. Resulta que me quedé con las verdes, yo les pregunté cuál quedarme. Y qué zapatilla tan incómoda. Yo hasta me la puse en la casa, nunca salí a la calle con ella. Me la puse para grabar algunos videos y Dios mío, me cortó, me cortaban, o sea, me pelaban en la esquina. Solamente grabando, imagínense si yo me la pusiera para la casa. Así que decidí mejor ir a devolverla. Y por otro lado llevo una devolución de Amazon también. Y hoy estoy brava, estoy muy brava porque es conmigo que estoy brava. Ay, me da pique que yo no cuido las cosas y necesito empezar a cuidar mis cosas. Miren lo que pasa. Ustedes saben que yo les dije que hasta que no, que me la fiebre de esta cartera, me la voy a estar poniendo. Señores, les cuento que ustedes saben que yo uso tinta de labio. Y he dañado todas mis carteras con tinta de labio, todas por dentro, se los juro. Hay una tinta que me gusta mucho, pero me dañó la multipochet, la Louis Vuitton. Por dentro enterita. Y miren lo que le sucedió a esta. Nueva. Una cartera nueva, miren. Ya está sucia por ahí, está sucia por aquí detrás. No sé en qué parte, pero mucho. Dentro de todo mi pique, le doy gracias a Dios, que se ensució por lugares como por abajo y por atrás. Pero conchole, me da demasiado pique que cosas nuevas ya estén dañadas. Cuando son cosas así de diseñadores, algún día, nunca la vendería, no me la regaló a Louis Vuitton. Pero qué sé yo, si algún día quisiera venderla o algo así, perdió todo su, no todo su valor, pero perdió mucho valor. Solo por el hecho de que está sucia. Y aunque no la vaya a vender, nunca hay mi vida. O sea, son cosas que no. Así que desde que llego voy a botar esa pinta de labio. Es que andas rota por la vida. Y nada. Ahora sí. Me voy aquí. Me encanta venir aquí a beberme su café. El mejor café del mundo. Se me quedó bueno. Allá están checando y aquí tengo el café. De verdad, es un muy buen café. Me encanta. Y les pedí que me lleven a mi casa ahora. Porque yo podía hacer el appointment para que me den un carro. Pero tener que esperar como tres semanas. Y ya no quiero ir a ningún lado. Así que me lleven yo a mi casa y me devuelven la uva. Creo que mañana. O para el pasado, pero creo que mañana. Señores, ya entrené. Ya desayuné. Me ha cogido esta semana con comer tostadas de aguacate. Con un huevo. Y eso fue lo que comí. Juguitos de naranja. Y ahora voy a bajar a buscar. Adivinen. ¿Recuerdan el vanity que les conté? Bueno, esto lo pedí el sábado. Y el mismo sábado pedí la cama de Valentina. Pero la pedí casi en la noche. Y en la noche totalmente. Sí, ahora me acuerdo. Y ya la cama llegó hoy. Y el vanity no lo han despachado aún. Hace como más de cinco días. Eso yo lo entiendo. La cama está allí abajo. Ya voy a ir a buscar el paquete. Y el vanity aún nada. Ha llegado Dora, la exploradora. Me lavé la cabeza porque también que sí. Pero tampoco se puede abusar. Y miren cómo ando caminando por aquí. Llegó la cama de Valentina. Es una buena noticia. La mala noticia es que esta cuna se tiene que quedar aquí unas semanitas. Miren la cama que les dije. Que era la que ustedes menos iban a pensar. Esta era la que menos me gustaba. Pero luego dejé de pensar en lo que se iba a ver bonito. Y me puse a pensar en lo que iba a ser más práctico para ella. Así que decidí comprarle esta. Se las voy a mostrar mejor. Miren, es como si fuera una cuna. Pero es más bajita. Tiene esta entradita de aquí. Y ella le encantó. Se la arreglé. Obviamente ya la desacotejó. La mala noticia es que la cuna se queda. Le quité el colchón de la cuna y se lo puse a esto. Porque vi que era la misma medida. Y bueno, en verdad para no comprarlo doble y después tener que botarlo. Y hoy me he pasado el día armando esto que vino sin manual, por cierto. Y armando esta cocinita de IKEA que me dio un trabajo. Es tan difícil. Y bueno, la habitación realmente ahora no se va a ver bonita. Porque lo que va a hacer es práctica. Y, uff, estoy tan cansada señores. Aquí les mostré por Instagram ahora que tengo un cajón lleno de productos nuevos. Son productos nuevos todos. Son o refills de productos que me gustan mucho. Y aquí hay otros nuevos. O son productos realmente que utilizo para sorteos. Siempre se hacen sorteos por Instagram y no sé si ustedes creen que también haga por aquí por YouTube. Y bueno, aquí tengo todas las cosas. Buen día, mundo. Saluda. Uy, sí se va a sacar sangre. Y yo voy a buscar mi comida allá abajo. Porque tenemos que ir a buscar la agua que dejábamos ayer. Perdón que para acá, Virginia se despierta. Porque hoy me toca llevármela. Y ayer, Uy, sí me obligó a hacer boxeo. Pero fue un poco, no como 10 minutos. Señores, yo hoy no me puedo mover. Tengo lo que comienza desde aquí arriba. Así, me duele el abdomen y me duele todo el brazo. Es una posición increíble. ¿Mi llave está ahí? Es lo tan grande que yo tengo. O sea, hoy no fui al gimnasio y siento que no me puedo mover. Ay, que estoy vieja. Estoy como fuera de forma. Pero, weá. Tengo que la comida para desayunar. Acabo de subir. Y con el carrito. Porque me llegó al escritorio. Pero es súper extraño. Pero, resulta que yo hasta le mandé un correo esta mañana. Bueno, hace un ratito porque por la mañana es. Le mandé un correo diciéndole que por favor, si me podían decir más o menos qué día iba a llegar el paquete. Porque, porque, usted sabe lo que yo le conté, sobre Santo Domingo. Y como que quería que me llegue, que quiero que me llegue antes de irme. Por cierto, tenemos que empezar a preparar el viaje. Les voy a contar lo que voy a hacer, pero les voy a contar más adelante. Necesito como, me empecé a buscar como ropa y cosas así. Aunque, no es un viaje como tipo para andar ni nada de eso. Pero, obviamente, hay que buscar algo de ropa. Pero, les cuento eso ahora. El punto es que le mandé un correo a las personas. Se llama DIMES. DIMES. ¿Cómo se pronuncia? Que cuando iba a salir mi paquete. Y, obviamente, no me respondieron. Me respondieron que iban a responder mi correo en horas laborables. Y, me acaba de llegar el paquete. O sea, nunca me dijeron que, que me lo iban a enviar. Ni me mandaron otra aquí. Nada, absolutamente nada. Y, me acaba de llegar el paquete. Lo cual, es una muy buena noticia. Pero, por otro lado, recuerdo que, cuando llegué aquí, viví en un lugar que los paquetes no eran seguros. Así que, si hubiese sido uno de esos lugares, hasta me lo pudieran haber robado. Aquí, nunca pasaría esto, en este edificio. Pero, sí recuerdo que el otro edificio donde viví, viví como tres meses. Eh, se pudo haber extraviado, porque se me llegaron a extraviar. Pero, bueno, la buena noticia fue que llegó. Miren, esto era lo otro que estaba esperando de Amazon. Qué desilusión. No como tal. Desilusión, desilusión. Pero, sí, miren. Aquí tengo, obviamente, estas cajas están demasiado gigantes. Para tener los accesorios. Pero, con lo de la mudanza, yo vi que mi cosa de accesorio andaba a tirarla y se me cayeron todos los anillos. Y yo dije, no. Suerte es que los recogí todos, los conseguí. No se me extravió ninguno. Pero dije, necesito tener un lugar para guardar los accesorios. Así que busqué en Amazon uno y pedí este. Solo que yo no le tomé la medida. Y salió bien, bien chiquito. Pero, creo que aquí se puede organizar. La buena parte. Bueno, el dinero está jugando con masilla aquí ayer. Es que lo puedo utilizar para viajes. Y además yo no tengo tanto anillo. Miren. Es así. Aquí para colgar como collares. Aretes. Ustedes saben que yo no soy muy de aretes. Y por ahí los anillos. Aquí tengo todo súper tirado. Yo no tengo muchos accesorios. Ese anillito yo lo amo. Es de Cristian Dior. Ustedes siempre me preguntan. Fue mi primer anillo. Así que compré como caro. Y la verdad me encanta. Este otro. Es de Gucci. Y me lo regaló Wisi. Y me quedó grande. Y nada. Le puse este cosito aquí debajo. Es demasiado, demasiado cool. Ese me encanta. Este como que no va a caber aquí. Definitivamente. Así que lo voy a poner ahí. Este fue mi segundo que me compré. Cristian Dior también. Y es demasiado lindo. Tampoco va a caber ahí. Así que lo voy a poner acá. Lo estoy entrando como en estos lugares. Por otro lado. Tengo estas argollas. Bien bellas. A mí me encanta Cristian Dior. En fashion accessories. O sea como los accesorios más fashion. Y son más baratos por cierto. Cuando son de qué. Accesorios fine. Girly. Carísimos señores. Una bolsita te cuesta 3.000. 4.000 dólares. Pero me gustan los fashion. Y este es Cristian Dior también. Es más barato. Y lo voy a poner aquí. Por otro lado. En anillo. Este me lo mandaron hace tiempo. Fue para una. Como una mención en YouTube. Pero hace años señores. Y esos niños han salido tan buenos. Y yo los amo. Ustedes van a dar cuenta que yo tengo muy poquitas cosas. Este me lo regaló mi tía. Es bien chiquito. Creo como que ni me sirve. Él me sirve a veces cuando no tengo lo de hinchado. Es bien chiquitito. Y lo voy a poner por aquí. Otro que tengo. Que me regalaron. Fue una joyería de Santo Domingo. Me lo mando con una amiga. Y es demasiado lindo. Otro anillo que tengo. Y me gusta. Y ya. En aretes. Tengo estos también. Dior. Yo le conté ya que. La verdad. En serio. Me gusta bastante. La joya de Cristian Dior. Las joyas. Y ese. Será ponerlo como ahí. No sé. En verdad. Este fue el que compré. En Bloomingdale's. La semana pasada. La verdad. No sé cómo. No. No sé cómo poner esto. Así que lo voy a poner acá. En otro cuadrito. Y. Yo no miento. Este es otro. Cristian Dior. Ustedes siempre me lo piropean. Cuando me lo pongo. Estos aretes. Queda así como el nombre. Y del otro lado. En realidad. Esta bipita. Va aquí. Y la sede va aquí. Pero yo lo cambio. Esta pulsa que me encanta. También de Cristian Dior. Perdona mi señora. Me encanta Cristian Dior. Déjenme ver si yo puedo. No. Esto no se podría. Está bien. ¿Cómo dejar uno solo? No sé. A ver si puedo poner las pulsas. Del otro lado. Déjenme ver. Sí. Ahí ya. Ya yo lo baño. Y casi. Ahí sí. Perfecto. Quedó. Pondría estos otros aretes aquí. Y este ni yo acá. Perfecto. Y otra que tengo. Que me regaló Wisi de cumpleaños. Junto con los lentes. Es esta. De Luis B. Y quedó esto. Se llenó. Es muy chiquito. Pero ese es como mis accesorios más caros. Que yo tengo. Aún me faltan como unas cadenas Gucci también. Que Wisi me regaló hace un tiempo. Pero que tengo que buscarla en el otro lado. Y ahí están los accesorios que yo más uso. Los demás de fantasía. Los tengo en otro lugar. Y los aretes. Los aretes. Uno. Un par. Y ni siquiera un par. Y aquí pondría como los collares. Y se guardarían acá. En verdad está chiquito. Pero creo que para mí está bien. Miren los amigos. Ahí quedan bien. Me ha llegado el paquete más extraño de mi vida. Yo estoy aquí armando todo. Y yo muy emocionada. Vieron. Sacando todas mis piezas. Todo. Resulta que estoy buscando las partes. De. Bueno. Podía armar. Y dice que ahora saco la factura. Saco todo. Y me dice que solamente me llegaron las piernas. De. El banner. ¿Será que ese paquete? Lo van a vender después. En verdad yo no sé. Déjenme les cuento. Ay Dios mío. Qué vuelta les tengo. Que. Me llega la notificación de que tengo otro delivery. Yo digo. Oh. Es la segunda parte de la mesa esta que falta. Resulta que. No. No era eso. Pero sí. La segunda parte. Gracias Dios. Está aquí. Solo que le va a tomar como 20 minutos entrar. Sacar toda la cosa. Porque está de último. O sea. El último paquete de abajo. Y tiene que quitar todo lo de arriba. Entrarlo al sistema. Y yo estoy aquí como una homeless. Miren. En pijama. Sentada aquí. Este es el lobby de mi edificio. Pero el problema es. Que aquí. Siempre transita mucha, 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 mucha gente. Porque. Como la gente que pide comida. Cosas así. Siempre están entrando. Ay Dios mío. Pero. Ok. Siempre están entrando como mucha gente. Y yo estoy aquí. Todo el que pasa me mira como. Y esta loca. Y yo tengo el carrito ahí. Ahí era que tenía. Ahí hay otro paquete. Ese fue el delivery que me llegó. Ese me dio lo que se ve. Pero. Lo otro. Todavía no le han entrado al sistema. Yo estoy aquí. Voy a ir para allá. Para que él me vea y se sienta presionado. ¿Verdad? Señores. Acabo de subir. ¿Cómo era? Se quedó aquí arriba. Encendida. Duré como 30 minutos allá abajo. Resulta. Que faltaba esa caja. Uff. Y. Él me dijo de que dame 20 minutos. Yo le dije ok. Te esperaré. Y después me dijo. No, no, no. Vete. Y yo le dije. No, no, no. Yo te espero. Y entraba al mail room cada dos segundos. Are you finished? Have you finished? Are you finished? Hasta que quitó todos los paquetes de arriba. Y me entregó mi paquete. El café miren. Se enfrió. Se enfrió. Y ni me lo he tomado. Well. But. Estoy excited. Anyway. Vamos a seguir armando. No me cambié. Terminé de armar esto. Miren como quedó. Se lo voy a mostrar mejor ahora. Pero. Tengo que ir a buscar la guagua. Déjenme ver cómo está la temperatura. Tenía que buscarla en la mañana. Pero estaba muy cansada. Ya le conté que me dolía muchísimo el cuerpo. No me voy con este abrigo. Pero miren cómo está. Lloviendo mucho. Y me toca irme con Vale. Entonces voy a pedir un Uber ahora. Voy a. Vamos. A comer algo también por allá. Voy a ir para menchipole. Cuando ya tenga la guagua. Valentina se puso su toxito de. Raining days are happy days. Le pongo esto. Para el agua. Y bueno. Ahí está. Buscamos la guagua. Por fin. Y señores. Las 5 de la tarde. Estoy nerviosa de un hambre. Nos paramos en chipole. Y. Vale. Yo vamos a comer ahora. Gracias a Dios que todo fue muy rápido. Ya se hizo tarde. Y así quedó. Esto. Ustedes saben que quiero comprar un florerito. Que sea bien bajito. Bien chiquito. Como para poner una sola pampa. Y odio. Como se ve esto acá. Pero luego. Pienso. Que pasé de tener tantas cavetas. A solo 3. Así que. Así se va a quedar. Y. Bueno. Saben que les conté los dos routers. Esta lamparita es muy linda. Pero por el reflejo no se puede ver. Aquí quiero comprar una mesita. Para ponerla acá. O acá. Creo que la pondría aquí. De Urban Outfeater. Porque está bien vacío. Y. Déjenme ver qué le pasa a esta pila. Ríete descarada. Le estoy enseñando a mi suegre. Ríete descarada. Y dice que está muy caro. Y que debieron de ponerle otra gavetita. Claro. Señores. Déjenme les cuento. Acabo de llegar al gimnasio. Y yo fui al gimnasio a decirle. Mírame aquí. De verdad. Yo no que me ni 150 calorías hoy. No sé. Como que no tengo ese mood. Y lo único de caso. Que saliendo del gimnasio. Vengo yo pinchando mi teléfono. Y ya de miren qué hice. Ordené una pizza de vodka. Entonces nada. Estamos aquí esperando que llegue la pizza. Ese es el plan de comida. Ahí queda demasiada riqueza pizza. Señores. Ya vine a mi cita de cejas. Miren. Me hice las uñas. Por fin. Estaba tan horrible. Y me están haciendo el lamination. Que. Para que las cejas se pongan así como para arriba. Ay. Pero pica. Porque me acaban de depilar. Oh my goodness. Les voy a enseñar. Todos los pelos que a mí me sacaron. Es una cosa increíble. En mi vida a mí me habían depilado así. Eso parece una pierna. Oh my goodness. Y con esto ya tengo que durar. ¿Cuánto es? ¿Qué cuánto tiene que durar? Como 30 minutos. ¿Verdad? No. Unos 5 minutos. Oh. Pensé que era 30. Y vine en Uber, señores. Porque la otra vez. Nunca había parqueo. Y nada. Ah. Esto es para YouTube. Salud. Esto es para Instagram. Hello. ¿Qué le iba a decir? Esto pica y huele horrible. Pero queda demasiado ápero. Bueno. Ya íbamos viendo un poquito cómo se va poniendo el pelo más straight. This is like a de rizado. Así que yo lo defino. De rizadito. De rizadito. De rizadito de la ceja. Si te deja las cejas así como bien paradita. Un pelo bueno. Ajá. Llegué a la casa de Sasha y ella me está enseñando cómo hacer. Esto es para mi canal de YouTube. Masa de pizza. Ella está orgullosa diciéndome que lleva harina. Si ella no me lo dice nunca, lo hubiese sospechado. Aceite. Aceite. Y hoy vamos a ver el partido de fútbol. New York City. New York City. Somos del equipo de New York City. Y es aquí en la casa de ella. Entonces yo le estoy diciendo que salgamos a comprar cosas dulces. Porque ¿quién ve un partido sin comer cosas dulces? Necesitamos. Y yo necesito que se me quite este negro de la ceja. Yo parejo que estoy brava. Pero es porque me puse el tintado. O sea, me quito ahorita cuando me lave el pelo. El pelo no la cara. Y nada. Déjeme seguir convenciéndola. Vine de pronto a mi piso a cambiarme de ropa. Me puse estos sweatpants. Me quedé con los zapatos. Y un abrigo que abrigue un poco más. Porque realmente está frío. Y como es haber un partido, quería estar muy cómoda. Y nada. Ya. Me voy. Sasha es de Uruguay. Y me trajo a un bakery uruguayo. Uruguayo. Uruguayo va a ser la palabra. Uruguay. Les voy a mostrar que vamos a pedir. Me habló de masita. En mi país, masita. Hay como una carnita. Aquí masita se le decía eso. Cosas muy diferentes. Este video se llama Probando dulces Uruguayos. Nos trajeron el café. Voy a empezar con... Respeito. Bueno, debería de empezar con los otros. ¿No? Sí. Está bueno. Mira tu cuchar. Tiene mucho caramelo. Sí, ¿verdad? Pero es algo que en mi país venden. No, una super novela. Pero es que yo quiero que ustedes vean. Esta es la primera parte. Hay una segunda allí guardada. Todo esto es masita. Ok, recomiendame algo. El rochito está... ¿Esto? Este. Fanoli o ese. Ay, concha. Creo que yo te siento... ¿Todo la mano? No, es que yo no me lo voy a comentar. ¿Maso? Está bueno. Está muy bueno. ¿Esto? Está bueno. Rollitos se llama. Rollitos de masa. No. Yo no lo conozco de leche. ¿Pio no o no? Yo no lo conozco de leche. Pio no lo conozco de leche. De leche. Ok. Está demasiado bueno. ¿Y eso? Este es un canoli cubano. ¿Un canoli cubano? Una mano. No. Está bueno, pero no me mata. Ahora... Me encantan las degustaciones. Te voy a llevar a comer habichuelas con dulce. Procesadas. Frijoles. ¿Tú no sabes lo que es frijoles tampoco? Frijoles. ¿Y cómo te le dicen a eso? Ah, porotos. Oh, y ahora que porotos. Llegamos. Y ya no estamos ropando. Sasha está buscando el partido. Voy a hacer un poquito. Gabriela anda como un tigre. Tata en la ciudad. O sea, tata en la ciudad. Pero mi ropa no me parecía de vieja. ¿De vieja? De tigre. Tu vieja te va re linda. Pasa que así estoy re cómoda. Yo te va re linda. Tú te va linda. Pero el segundo... Gabriela, cuéntate el pelo. No. Tú subiste la historia. Ahora se te ve muy lindo. Más corta. Pero ahora es de modo largo. Escuchen esto. Gabriela dice que vamos a pedir chipotle para pedir algo diferente. Díganlo. Díganle algo. Chipotle para comer algo diferente. Guau. ¿Qué quieres que hay? Hueco. Hueco, 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 hueco. Ya fue alguien. Ya me debo desayunar. Sí, ya estoy cambiada. Esperando para irnos a comer. Vale, chau. Alexa, ¿qué tal? Señores, yo me estaba lavando la cabeza. Eso que ustedes pueden ver por ahí es Valentina jugando en mi baño. Ya se lavó la cabeza y todo. Y bueno, me voy a secar ahora. Y más o menos les muestro cómo lo va acá. Señores, hoy me desperté súper temprano. Porque quiero empezar a despertarme más temprano. Así el día me brinde más. Miren, hoy he hecho de todo. Hoy fui al gym. Imprimí mi paquete. Debe ver si me envale. Hice comida. Ahora vamos para el mall. Ven. Ven. No, ningún faster. Faster. Ah, no. Y el otro día. Cuando yo estaba saliendo por aquí. Por cierto, ya me aclaró esto. Por aquí, por el parqueo. Sorry. Mucha gente me dijo, Valentina tiene que ir delante de ti. No. En este caso, hice el parqueo. Y yo siempre dejo que ella venga detrás. Porque por delante es donde vienen los carros. Mayormente vienen muy rápido. Entonces yo no la dejo ni loca que vaya delante. Más, sí atrás. Porque así yo puedo ver lo que va viniendo. Por ejemplo, de ahí no va a venir ningún carro. Y si hubiese venido alguien, lo veo. Y nada. Nada más quería aclarar eso. Decidí mejor ir al mall hoy. Además de que sigue nublado. Ven, vale. Entonces como que no era un buen día ni siquiera para grabar. Y por cierto, me pedí otras cositas. Sephora, Back Zoom. Cosas así. Adivinen. Nada ha llegado. Ni siquiera lo han despachado. Así que. Por esa razón. Prefiero ir directamente al mall. Señores. Acabo de llegar del mall. Llegar del mall a mí me explota. Pero la verdad compré algunas cositas. Yo le conté que si pedía la ropa, posiblemente no me iba a llegar a tiempo para el viaje. Entonces la ropa llegaba tipo domingo o lunes. Y no podía esperar a que me llegara el domingo. Así que decidí ir a la tienda. Y bueno. Realmente yo iba a pedir herenzada. Y son solamente algunas cositas. Porque el viaje es súper corto. Y no es como nada súper especial. Pero les voy a mostrar las cositas que compré. Voy a pasar con Valentina. Vamos para la casa de mi abuela. Entonces necesitamos como ropa corta. Por el calor de Santo Domingo. Y cosas así. Además vamos para... No sé si yo le conté. Pero vamos como para... Sí, creo que le conté. Vamos a un hotel, piscina, playa. Y bueno. Le compré estas a Valentina. La vi en la página hace mucho. Y la quería comprar. Nunca la compré. Y nada más quedaban 6,24. Ella es 6,22. Le quedan un ching grande. Pero le quedan cute. Y yo creo que ya se lo he dicho. Pero yo usualmente le compro la ropa a Valentina. En el departamento de niñas y de niños. A mí no me importa. Me gusta. Lo compro. Y esto es de niños. Miren qué bonito. Súper básico realmente. Esto. Y además económico. Todo costó 15, 10, cosas así. 12,90. Pantalonesitos súper cómodos. Solamente le compré este largo. Y es porque yo siempre le compro este tipo como de pantaloncitos. Miren qué lindo. Yo creo que esto era de niños también. Por esa razón me encanta. Le compré esto en GAP. Porque Valentina ama los lentes. Aunque sea para romperlo. Pero los ama. Y le compré esto. Tienen un brillito bien bonito delante. Los básicos. Obvio que yo amo. Amo demasiado. Esto. Valentina llegó súper agotada del mall. Le tuve que cambiar la ropa. Y anda así. Problema de tener un niño de dos años. Estoy de vuelta. Ok. Ustedes nunca lo notaron. Pero me fui. Y más pantaloncitos cortos. Y bueno. En fin. Miren este tamaño. Qué bonito. Me gustó el color. Más ropita del área de niños. Y este que es mi favorito. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y bueno. Ahí cerramos con baño de ensino. De otro lado. Miren lo que me acaba de llegar. Amo demasiado que me llegaran justo hoy. No sé si les conté. O se los mostré. Creo que sí. Pero me pedí estas zapatillas. En color beige. Que era mi color favorito. En este tipo de zapatillas. Pero resulta. Que solamente lo tenía en size 6. Y corre como un size menos. El punto es que no me servía. Me quedaba justa. Y la tuve que pedir en negra. O simplemente esperar a que llegara. Pero no se ve cuándo iba a llegar. Y esta la pedí en size 7. Y es como si fuera un size. Yo no sé por qué toco re tan chiquito. Es como si fuera un size 6. Y era súper justo. Pero ya. Me rindo. No quiero devolver más. Así que esas. Me las quedo. Me las quedo. Y aquí lo mío. De verdad. Como que. No sé si compré mucho. Es una semana. Ustedes cuéntenme en los comentarios. Si sienten que compré mucho. O realmente no. Pero bueno. Aquí. Entre diferentes tiendas. Se lo voy a decir así. Como un mix. Porque la ropa no está dividida. Este t-shirt gigante. Me lo compré. En H&M. Y es porque voy para la casa de mi abuela. Y no. No me interesa nada. De qué. Arreglado. O sea. Es como cómoda. Por eso me compré este otro también. Este lo compré. En. Una tienda que me encanta. Se llama Codron. Y viendo a ver. Se parecen bastante. Estos t-shirts. Esta lucita. Me la compré en Zara. Y siento que está como cute. No sé. Me gustaron bastante como los tirantes. Y en Codons. Me compré este topcito también. Que está súper gigante. Y déjenme les cuento. Que esto es size. Ok. Este es small. Pensaba que era extra small. Esta es la nueva colección de Zara. Le cuento que me la compré. Me compré los pantalones. Me compré esto. Y los otros pantalones. Y gracias a Dios. Es que cuando entré a la tienda Garage. Que también me gusta mucho. No sé si la han visto. A probarme otra ropa. Decidí probarme los otros pantalones. Y me quedaron horribles. Entonces allá fui. Aproveché. Y los cambié ahí mismo. Me compré estos bikers. Negros. Básicos. Por otro lado. También me compré este blazer. Que lo había visto en línea. Ya es rosado. Y lo quería. Era de lo que yo iba a pedir. Pero no me iba a llegar a tiempo. Yo lo iba a pedir en 6M. Y cuando fui allá. No. Había. Solamente había small. Y me quedaba muy apretado de aquí. Y nada más. No había otro. Y lo compré XL. O sea. Ni siquiera large. Tenían XL. XL me compré. Me compré. Este monito de aquí. Como jumpsuit. ¿Cómo te lo dicen en su país? Yo le digo jumpsuit. En verdad. Todo eso es de Zara. Esto también es de Zara. Me gustó el verde de aquí. Necesito probármelo. A ver. Qué tal. Qué tal. Esto se lo compré a mi abuela. Este H&M. Es una blusica. Blusica. Es una blusa básica. Blanca. Normal. Y me compré esta. No se entiende. Pero. Va ahí. Es de H&M. Y era demasiado barata. Costó $9.99. De Zara me compré estos pantalones. No sé cómo me van a quedar. Yo creo que esto va a ser como tipo una pijama. Casi casi. Y de qué es esto. Esto es H&M. Déjame guardar factura. Porque. Entonces. No me sirven las cosas. Me compré esto anaranjado. También. No sé ni por qué. Si es el color. A mí no me gusta mucho. De H&M. Y costó $12.99. Y en Garage. Me compré este. Teacher. Otro teacher. Para estar cómoda. Lo que pasa es que ahora que yo llegué. Me doy cuenta que en verdad. Compré muchos teachers. Para estar cómoda. Más de las blusitas. Que me gustan. Pero esta tiene. Esto negro. Y según yo lo hace diferente. Ropa interior. Ropa interior. Y más ropa interior. Y esto de Zara. Otro básico. Y otro básico más. Ustedes saben que yo necesito como parar. De comprar topsitos así. Esto lo compré porque tienen esto de aquí. Según yo siempre tienen algo diferente. Y básicamente es lo mismo. Y por último. Me compré las sandalias. Que están muy de moda. Otra vez más. Me paro a tranquilizar a Valentina. Ok. Ahora creo que le voy a poder contar. Que me compré estas zapatillas. En Zara. Y. Me compré dos. Para que me ayudaran a escoger en Instagram. Ustedes. Cuál me quedaba. Resulta que. Las que me quedé. Devolví una. Y me quedé con otra. Me estaban cortando. Me la puse. Porque iba a salir. Y en lo que me peiné. Me pasé la plancha. Caminé aquí en la casa. Me estaban cortando aquí delante. Y las devolví. Aquella había una que costaba 70. Y otra costaba 40. Y esta puedo decir. Ya que tuve las otras en mis manos. Pesan mucho más. Se sienten más chonky. Como más buena. No sé. Más pesada también. Y me costaron. 29.99. En H&M. La verdad es que a veces. Como que yo lo. Yo voy a hablar por mí. Que. Como que siempre. Nada más me viene a la mente Zara. Para comprar. X cosas. Como por ejemplo. Esto sabía que yo lo tenía. Y se me olvida revisar H&M. Que a veces tienen cosas muy cool. Y más baratas. En fin. Esto. Pues. Ah. Esto cuenta como parte del haul. Esto me lo regalaron. Por. Hacer una donación. Para. Una fundación. Ni siquiera sé cuál fue. Solo le dije. Sí. Ok. Donemos. Y me regalaron eso. Y. ¿Qué les iba a decir? Nada. Ahora solo me falta que me llegue. El paquete de Sephora. El paquete de Paxon. Donde pedí mis trajes de baño. Y. Lo lindo del caso. Es que hoy lunes. Dice. Que salió. Un t-chair que pedí. Y los trajes de baño. No ninguno han salido. Y el viaje es el domingo. Así que. Sería bueno. Saber. Cuando llegará. Y. Sephora. Sephora. No es nada de ropa. Pero es skin. Ah no. Sí. Me pedí protectores solares. Que me voy a llevar. Y bueno señores. Yo creo. Que este vlog. Está bueno cerrarlo aquí. Ya. Porque. Como que no creo que vaya a ser mucha cosa interesante. El resto del día de hoy. Y mañana. Me toca trabajar mucho. Para crear contenido. Para dejar listo. Para la siguiente semana. Y bueno. Lo vamos a cerrar aquí. Espero que les haya gustado. Esta no sé de cuánto quedó. Suscríbanse. Le denme un like. Nos vemos en el siguiente video. Y no olviden de suscribirse. Bye. 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 ¡Gracias!